El director del Centro de Salud de Ticimín, Gustavo Ramos Caloca, se deslizó de las acusaciones en contra de un enfermero que elaboraba en el IMSS Oportunidades de ese municipio, de nombre Raimundo Peraza, quien ha estado realizando cobros indebidos para la construcción de una palapa desde hace más de un año. El funcionario municipal señaló que dicho módulo pertenece al IMSS Oportunidades, por lo que es responsabilidad del Seguro Social investigar este caso. La queja fue hecha por un grupo de beneficiarias del programa Oportunidades, a quienes el enfermero les cobraba entre 10 a 20 pesos por persona cada vez que tenían junta, pero el pasado 20 de febrero se enteraron que dicho trabajador había dejado de elaborar en ese módulo y no se sabe el destino del dinero que se recolectó para la construcción de la palapa. Cabe señalar que este módulo del IMSS, mejor conocido como Coloradas, se caracteriza por el mal servicio que ofrece, ya que nunca hay médico de guardia que atiende a las 12.000 personas que pertenecen a este centro. Con imágenes e información de Alejandro Och, Notivision. No. No. Mo. No. No. Gracias.